Llevamos toda la semana pues trabajando, los dos miembros de la pareja trabajando, cuidando de los niños, haciendo meriendas, cenas, baños, etc. Pum, pum, chis, clas, pum, sábado por la mañana, que toca. Zafarrancho de combate, hay que limpiar la casa. No me digáis que no a veces tienes ganas de no limpiar la casa, porque ahí se generan un montón de conflictos en esa limpieza, en el yo he hecho, tú has hecho, hay que hacer lo otro, y al final uno el sábado por la mañana tiene ganas de no estar en casa. Solución, contratar un servicio de limpieza. Alguien que venga de confianza y que te pueda ayudar en casa. ¿Y quién nos va a ayudar a nosotros para cómo pensar en eso de la mejor manera posible? Y sobre todo teniendo en cuenta el dinero, Sara Muñoz. Sara, Racha Aldeón, ¿cómo estás? Muy bien. Es verdad que es motivo de conflicto el hecho de limpiar la casa. Yo resolví ese conflicto muy rápidamente. ¿Cómo? Sí, contratamos a alguien. Sí, sí, sí. Yo soy de las que disfruta de ese momento de... Mira, me siento muy identificada con lo que estamos viendo. Yo soy de las que coge la escoba y la utiliza como micro. Me gusta ponerme música y limpiar. Hombre, eso es hacer de la limpieza una actividad no lúdica, por decirlo de algún modo. Pero claro, todos los sábados limpiar es más. Hay veces que te lo pide el cuervo y a veces que no. Tiene que ver también con un hecho generacional, es decir, las generaciones anteriores tendían a limpiar la casa por sí mismas y ahora actualmente las personas más jóvenes quieren evitar a lo mejor invertir ese tiempo y prefieren invertirlo en otras cosas e invertir un poco de dinero en contratar a alguien. Perfectamente explicado. Ha cambiado el perfil del contratante. Ahora, pues eso, los dos miembros de la pareja trabajan fuera, jornadas de trabajo maratonianas, poco tiempo libre y el poco tiempo que tienen pues no lo quieren pasar plumero en mano. Entonces se ha democratizado y también cada vez las ofertas de las empresas de limpieza son más competitivas. Se pueden recurrir a servicios de empresa por horas. No hace falta tener una persona interina en casa. Antes lo asociábamos a gente pudiente, que solo las élites podían contratar este tipo de servicios y ahora se ha democratizado. Por ejemplo, que no te gusta planchar, pues puedes solo subcontratar esta tarea, que vengan un par de horas a la semana y planchen. Mira, que es lo único que me lo podría llegar a plantear. Dices tú que se ha democratizado. ¿Cuánto cuesta ahora, por ejemplo, una hora de limpieza en casa? Vamos a verlo. Se ha hecho una media estatal, porque hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. El precio medio sería de 12 euros para servicios puntuales en el conjunto del Estado. Insisto en las diferencias entre comunidades, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana es mucho más barato y aquí en Euskadi estaríamos un poquito por encima. Luego, si ya recurrimos a servicios más puntuales, esporádicos, hablaríamos de 15 euros la hora, sin incluir los productos de limpieza, que irían aparte. O bien los aportamos nosotros, o si queremos que la empresa de limpieza los traiga, pues se añade entre 5 y 8 euros más al servicio. Hombre, y eso ya rizará el rizo, ¿no? No tener en tu propia casa productos de limpieza. Bueno, también depende de qué tipo de limpieza hablemos, limpiezas de mantenimiento, limpiezas más especiales. ¡Se me ha caído el tomate! ¡Que venga el señor a limpiar! No, no, yo quiero decir que tendrás que tener un poco... Bueno, es igual, Sara, yo desarrollo de esta manera, ya me conoces. También podemos establecer una serie de precios por estancia, ¿no? O sea, pagar por... Exacto. Oye, lo que quiero es que me limpien en profundidad el salón, por ejemplo. En Internet tenemos simuladores con estas tarifas medias donde introducimos qué es lo que queremos limpiar, supongamos que es un baño, una habitación, salón y cocina. Y nos sale un precio medio del servicio de 37 euros sin los productos de limpieza. Y hablamos de eso, de limpiezas de mantenimiento. No ninguna limpieza a fondo que nos acabamos de mudar y una obra, no. Eso duplicaría, triplicaría el precio. Y luego tampoco incluiría los electrodomésticos por dentro, que es una limpieza a fondo del microondas, del frigorífico, ni la mampara del baño, ni los armarios por dentro. Todos estos extras van aparte. Ajá. Bien, lo decías hace un momento, las empresas que se dedican a los servicios de limpieza han cambiado en los últimos años. Pues bien, vamos a conocer cómo están en este momento. Vale. ¿Cuántos pisos tiene la comunidad? Gracias, adiós. Susana, vosotras lleváis 11 años en el sector. Supongo que habrá cambiado mucho. Mucho. Porque lo de la limpieza se centraba un poco más en... como para gente más selecta. Hoy en día no es así. ¿Se ha democratizado un poco esto de los servicios de limpieza? Totalmente. Ahora es súper accesible para todo el mundo, ya sea en domicilios particulares, oficinas, comunidades... Ahora lo más normal es contratar una empresa. ¿Y por qué crees que hemos cambiado de esa forma? Yo creo que por tranquilidad. Porque al final te da una seguridad. Tú tienes una empresa con todos sus seguros, tú sabes que van a ir a trabajar cuando tienen que ir a trabajar, cumplen y te evitas de conflictos. Supongo que la confianza es muy importante, Susana. Sí. ¿No le vas a abrir las puertas de tu casa a cualquiera? No. Cuando vas tanto a casa como a una oficina que tiene cosas muy importantes, necesitas una confianza. Para eso está también la ley de protección de datos, que te obligan a tener. Y al final, pasito a pasito, la gente va confiando en ti. Y al final, pues, la confianza es mutua. Los servicios que ofrecéis también han cambiado. Supongo que os adaptáis a las necesidades del cliente. Sí. Puedes hacer desde un hotel que tiene 50 habitaciones y ha hecho un fin de obra, hasta una persona de su casa que tiene necesidad de limpiar los azulejos del baño y se ha roto un brazo y no llega y vas exclusivamente a hacer eso. Lo que necesite el cliente, al final, a eso vamos. Lo que necesite el cliente, dice, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para contratar un servicio así? Lo primero, yo te diría que nos fijáramos que la empresa cumple con todas las garantías legales, que cuenta con un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Imaginemos que viene una persona a casa, no tiene seguro de responsabilidad civil, se ha resbalado y a ver luego qué hacemos, cómo asumimos esa indemnización. Entonces, que cuente con un seguro de responsabilidad civil, fundamental. También tenemos que delimitar muy bien las tareas que van a realizar y cuánto tiempo tienen que dedicar a cada una. Decimos, pues venga, pues hoy quiero que se dediquen más a los baños y de la plancha ya me encargo yo. Hosti, o sea, si nada yo con la plancha, la verdad. Y cuánto tiempo tienen que dedicar a cada una de ellas. ¿Por qué? Para poder ajustar bien el presupuesto y fijar la mejor tarifa. Para eso tienes que haber tenido productos de limpieza y haberlo hecho alguna vez. Exacto. Sin más, ¿eh? Sin más, lo digo. Luego, los productos empleados. Muy importante consultar si van incluidos en el precio, como decíamos antes, o van al margen, cuánto cuestan, o los tenemos que aportar nosotros. Y también los componentes, si tienen componentes químicos, si tenemos alguna alergia, sobre todo si hay niños pequeños en casa o mascotas. Muy importante. Y que cuente con garantías de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contrato... Que hagas lo del algodón y no hay... Que en el contrato figure una cláusula que en caso de que no estemos satisfechos con el trabajo, lo podrán repetir. Sobre todo se refiere a trabajos más específicos, como la limpieza de la tapicería de un sofá, de una alfombra, etcétera. Algo más concreto. Sara, venga, vamos a sentarnos rápidamente porque tenemos una serie de consultas. Es verdad que hay muchas dudas sobre limpiar en nuestra casa, pero y limpiar en nuestra comunidad de vecinos. Todavía más dudas. Vamos con la primera. ¿Es obligatorio contratar un servicio de limpieza? Pues esta pregunta me gusta mucho porque hay gente que piensa que sí es obligatorio contratar un servicio de limpieza externo. No, lo que es obligatorio es limpiar, mantener limpia la comunidad, los servicios comunes. Podemos hacerlo los propios vecinos, los propios propietarios por turnos o bien acudir a una empresa que lo haga por nosotros. Yo siempre digo que si decidimos ahorrar en la cuota del servicio de limpieza, tenemos que ser muy serios, asumir esta tarea y no vale dentro de unos meses decir no, es que tengo al niño malo, es que salgo muy tarde de trabajar. Por eso que para ahorrar hay otros supuestos. En este caso es mejor acudir a una empresa de limpieza. Vamos con la siguiente consulta. La comunidad de propietarios donde vivo, nos gustaría saber si podemos pagar a uno de los propietarios para que se encargue de la limpieza de la escalera de la comunidad. Se puede perfectamente pagar, pero tenemos que hacerlo con todas las garantías legales. Habría que darle de alta en la seguridad social, tiene que tener un contrato, aunque sea por horas a jornada parcial, o ser autónomo y que nos haga factura. No vale hacerlo de tapadillo, le damos la voluntad, una propinilla, en este caso incurriríamos en fraude y nos pueden sancionar, lógicamente. Siguiente consulta. Mire, nosotros tenemos un servicio de limpieza contratado, pero no sabemos qué debemos de hacer para poder cambiarlo, ya que no estamos conformes con ello. También hay muchas dudas al respecto. En este caso tenemos que fundamentar nuestra disconformidad. No vale decir, no, es que este trabajador me mira mal todas las mañanas cuando salgo sin café. Entonces, por mucho que sea propietario o incluso sea el presidente de la comunidad, no puedo cambiar el servicio de limpieza de buenas a primeras. Tenemos que llevarlo a la Junta, hay que hacer una reunión, meterlo en el orden del día, votar y tiene que ser aprobado este cambio por mayoría simple de los propietarios. Lo mismo para cualquier otro servicio de interés común, conserjería, servicios de vigilancia, etc. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, pero lo tendríamos que aprobar por mayoría. Sara Muñoz, Esqueri Casco, otra vez. Otra tarde maravillosa. A otro éxito para esta gran sección donde siempre aprendemos y ahorramos.